Bueno, pues hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el integral, es este fin de semestre que conocemos varios alumnos aquí de la Gestalt, que ya hemos pasado por eso, que bueno, hacemos esta integración de varias materias, varias cosas aprendidas, varios conocimientos, herramientas, softwares de todo, hacemos una integración enorme para lograr tener un producto en una semana. Se pone a prueba todo lo que se aprendió en el semestre, varios conocimientos, se unen algunas de las materias y en una semana los estudiantes tienen que lograr un producto terminado, que los están viendo en pantalla, son cosas increíbles y maravillosas y siempre es un reto, entonces los estudiantes salen fortalecidos de todo esto. Fortalecidos y con ganas de dormir y de desaparecer por un buen fin de semana, pero al final el resultado que queda es que bueno, está increíble, pintaron este integral, quedó increíble, pintaron completamente la escuela, creo que la maestra a cargo fue Julia. La maestra Julia y me parece que la maestra Ana también. Ajá, bueno, varios maestros, porque también hubo varios integrales, no solamente de esta carrera, pero bueno, si le queremos enseñarles, que la verdad que muchas felicidades. Oh sí, porque además es un poquito una probadita para el estudiante de lo que es la vida real, en la escuela de pronto tienes pues más tiempo para entregar, para ver las cosas y en la vida real el cliente te dice es para mañana y se enfrenta uno a esto. No se espanten, no es que siempre sea así, pero puede pasar. Entonces bueno, tomarlo desde ese punto de vista y felicidades chicos porque el trabajo que tienen, todo lo que se ha mostrado en todas las carreras es increíble y de muy buena calidad.